En medio del sol, sin agua ni alimento, totalmente deshidratadas y en pésimas condiciones de salud, estas dos cachorras raza pitbull eran vendidas por este hombre, quien las escondía en una caja de cartón. ¿Quién es el sema? Un ratito, bebé, un ratito. Este es hembrita. Tiene heridas. Están con parásitos porque tienen el abdomen agultado. Omar Jaime Labado Castro fue descubierto en la cuadra 9 de la avenida Franklin Roosevelt, frente al mercado Jorge Chávez, cuando ofrecía las cachorras al público. ¿Tú estás comerciando, bebé? No, lo estoy regalando. ¿No estás regalando? Ya te voy a dar uno que tiene para mí. Entonces, te pido, bebé. Ya que ven, te pido. Yo lo quiero regalar a que me pido. Eres un mentiroso, eres un mentiroso. Le estás vendiendo 250 soles. Tras ser intervenido por el serenazgo, quiso hacerse pasar como un ciudadano extranjero que desconocía las normas peruanas. Mal trajeado porque no tiene ni agua, está sin alimentos. Y el señor dice que es venezolano, pero vive acá en el Perú. El señor pude leer. Al lugar llegó un veterinario de la brigada de Surco y comprobó la deplorable situación de salud de ambas cachorras. Miren, están en todo el sol, puestas en una caja pequeña, completamente en mal estado, con pulgas, con garrapatas, deshidratados y con parásitos internos. Esto conlleva a que se haga la denuncia respectiva a la Policía Nacional para que ya actúe. Omar Jaime Labado Castro podría ser denunciado por maltrato animal, cuya pena privativa de la libertad llega hasta los tres años o hasta los cinco años en caso se registre la muerte del animal. En tanto, las cachorras fueron llevadas a la brigada canina para sanar sus heridas y cuando estén restablecidas serán puestas en adopción.